Hola, hola, bienvenidos a Sintonía TIC. Me encuentro en Neiva con el profe de matemáticas, Johnny Quintero, de la institución educativa Antonio de Baracha. Profe, bienvenido, ¿cómo vas? Muchas gracias, Manu, siempre sintonizado. Muchas gracias por la invitación. No, a ti muchas gracias por la disposición, profesor. Contémole a todos los televidentes cómo nace ese gusto por las matemáticas, que es de unos cuantos. Sí, de unos cuantos. Desde muy niño, medio inmerso en números. Siempre, nomás desde el mandado, cuando me envían a comprar algo a la tienda, entonces uno siempre está con las vueltas que con los números. Entonces siempre ha sido un gusto, además que las matemáticas se encuentran en cualquier parte de nuestra vida. Bueno, profesor, ahora veníamos hablando y usted hoy en día tiene una metodología muy sencilla, didáctica e intuitiva para enseñarle a todos los niños de una forma, pues sí, más sencilla, las matemáticas, no como nos tocó a nosotros, que era... ¡Ay, Dios mío, bendito! Al principio sí, al principio la metodología puede constar un poquito porque es que el estudiante se va a ver enfocado a unos conocimientos que no ha adquirido, por ejemplo, la programación, ¿sí? Entonces es algo que ellos nunca han escuchado. De pronto piensan que un programador es alguien que crea un celular o que hace algún tipo de aplicación. Entonces la idea es que los estudiantes empiecen a ver ese mundo más cerca. Pero ¿cómo así? A ver si yo comprendo bien. ¿Aprenden matemáticas programando? Están aprendiendo matemáticas programando. Lo estamos enfocando desde la estadística. La estadística es una rama muy amplia que nos ayuda bastante a nosotros, inclusive desde cualquier carrera. Si usted va a ser médico de estadística, si usted va a ser psicólogo de estadística. ¿Comunicador de estadística? De estadística. Los matemáticos ven estadística. Cualquier carrera tiene que hacer un trabajo final de grado. Entonces, ¿qué es lo que hacemos nosotros con la estadística? Analizar datos. Entonces los estudiantes están aprendiendo a analizar datos. Pero estamos hablando de muchos datos, ya que estamos en la era digital, donde trabajamos con muchos datos. Hablamos de miles de datos. Eso es lo que ellos están aprendiendo. Profe, en la institución educativa también me estaba contando ahora detrás de cámaras que tienen ya diferentes herramientas tecnológicas para todos. ¿Es un colegio inclusivo? Hace algunos días, hace algún tiempo, la institución carecía de equipos. Entonces a mí me donaron unos equipos. Entonces me tocó hacer maniobras para poder armar esos equipos. Pasarme 25 equipos y empezamos ahí a programar con los estudiantes. ¿Cuál era el inconveniente? Que el equipo un día aprendía, al otro día no aprendía. Entonces me tocaba a mí empezar a ensamblar, coger una parte, coger otra. Pero pues ya a los estudiantes le han entregado una cantidad significativa de equipos de cómputo que nos facilita el trabajo de programación. Gracias al Ministerio TIC, computadores para educar. Sí, señora. Buena cantidad de computadores donde los niños pueden llevárselo para la casa, ya no para la institución educativa. Llevan para la casa, entonces ya estamos dejando esa brecha también del inconveniente del celular. Entonces ya gracias al Ministerio TIC podemos contar con los computadores y ellos lo van a aprovechar de una mejor manera. Podemos entrar a plataformas para descargar grandes volúmenes de datos que nos permite hacerlo, llevarlo a un lenguaje de programación y en ese lenguaje de programación desarrollar toda la parte estadística, que es bastante interesante. El lenguaje de programación, la característica es que usted programa es en inglés. Entonces ahí estamos fortaleciendo también ese segundo idioma. Pero un gran reto. Sí, un gran reto. Al principio les decía, bueno, vamos a hacer esto, vamos a guardar. Y ellos decían, profe, pero ¿dónde guardamos si esto está en inglés? No sabemos cómo hacerlo. Comandos básicos que van aprendiendo y van mejorando las habilidades para ese segundo idioma que es tan importante en nuestra era, en nuestro tiempo. Profe Johnny Quintero, muchísimas gracias y muchos éxitos con los estudiantes y con su vida profesional y personal. No esté malo. Muchas gracias.